Como parte de los refuerzos que la selección benitojuarense puede traer para afrontar el clasificatorio regional de baloncesto, ya se empiezan a barajar nombres de posibles candidatas que tendrían que venir a Cancún para concentrarse con las seleccionadas. Y es que tres jugadoras de Cozumel y dos de Otombe Blanco tendrán la oportunidad de buscar un lugar en la selección juvenil mayor femenil de básquetbol que inició a partir del miércoles 3 de febrero la preparación con miras a la fase regional de la Olimpiada a realizarse del 25 al 28 del presente mes. Las cozumeleñas Nayeli Puerto, Claudia Guzmán y Amairani Pot fueron convocadas por el profesor Luis Pot, entrenador de la selección mayor femenil que representará Quintana Roo al regional con la base del selectivo del municipio Benito Juárez quienes ganaron la etapa regional derrotando en dramática final al representativo de Cozumel. Mientras que por el selectivo de Otombe Blanco las jovencitas Arely Martínez y Gelmiñar Gáez fueron convocadas para buscar un lugar en la selección juvenil mayor por lo que deberían reportarse la brevedad posible con el equipo ya que la eliminatoria regional está a la vuelta de la esquina. Gracias. Gracias. Gracias.